Te damos tres claves para que puedas ver el clásico de mañana. 1. El costo de las entradas ronda entre los 80 y los 250 pesos. 2. Según las entradas que saques, podés acceder a la cancha por la calle Bolívar, Pellegrini o Rondó. 3. El partido comienza a las 16 horas, pero desde las 14 podés acceder a la cancha.